queridos amigos bienvenidos este es el día segundo en nuestra novena de navidad en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén bienvenidos todos oración para todos los días dios de bondad dios poderoso sabio y compasivo nos hemos reunido en tu nombre en primer lugar para darte gracias por el caudal de tus beneficios en todo vemos resplandecer tu majestad que no riñe con la piedad con que cuidas tus criaturas y admiramos tu poder que no se opone a la ternura de tus manos gracias por esta tierra y por los cielos gracias padre por lo que vemos y también por lo que supera a nuestros ojos gracias por lo que entendemos pero sobre todo gracias por tu amor que desborda a todo entendimiento nada reveló tanto tu amor como que nos siguieras amando después de que te dimos la espalda somos raza y pueblo de pecadores pero al final no resultó en sedor nuestro pecado por encima de nuestros males venció tu bondad y el camino que hallaste para rescatarnos es tan admirable que sólo podemos exclamar feliz culpa que nos mereció tal redentor padre dios hoy te agradecemos el habernos dado en un solo bien todo lo bueno el habernos dado en tu propio hijo nuestro señor jesucristo el remedio de nuestras desgracias y la fuente misma de toda gracia concede te suplicamos que quienes hacemos con fe esta novena tengamos el corazón abierto al evangelio los ojos abiertos al misterio y las manos abiertas a nuestros hermanos pues a todos nos has llamado a ser tus hijos a ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos amén lectura del libro del génesis capítulo 3 versículos del 9 al 15 el señor dios llamó al hombre y le dijo dónde estás y él respondió te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y dios le dijo quién te ha hecho saber que estabas desnudo has comido del árbol del cual te mandé que no comiera y el hombre respondió la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces el señor dios dijo a la mujer qué es esto que has hecho y la mujer respondió la serpiente me engañó y yo comí y el señor dios dijo a la serpiente por cuanto has hecho esto maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar palabra de dios te alabamos señor consideración para el día segundo el mal no pertenece al diseño original de dios para la creación es un estorbo y es también un defecto no tiene existencia existencia propia sino que decimos que existe cuando hay ausencia del bien que debería estar en su lugar la biblia nos enseña todas estas cosas aunque no con estas palabras en lugar de una formulación abstracta o teorética utiliza un relato precioso lleno de símbolos en el que el mal es un intruso que sale de la boca engañosa de una serpiente tal es lo que leemos en el génesis que es el primer libro de la sagrada escritura en su último libro el apocalipsis aparece finalmente el nombre de esa serpiente satanás la victoria de cristo será por ello victoria sobre satanás y sus secuaces es bueno identificar las estrategias básicas del enemigo tal como aparecen en el relato del génesis la primera es mentir la serpiente calumnia a dios mostrándolo como alguien mezquino que no quiere compartir su vida y su poder con el ser humano la segunda estrategia es envenenar el enemigo busca a la mujer porque en ella están las fuentes de la vida y porque la mujer tiene gran influencia sobre el varón como se muestra en el hecho mismo de que para engañar a la mujer se necesitó del poder y la astucia de un ángel caído pero ángel mientras que para engañar al varón fue suficiente la insinuación de la mujer así pues la serpiente quiere envenenarlo todo envenenando a la mujer su tercera estrategia es esconderse es como un derivado de la mentira hace la obra induce seduce y luego se escabulle disimula y confunde la táctica de la serpiente lamentablemente le funcionó con nuestros primeros padres y por eso la sigue usando o intentando con nosotros pretende que miremos la vida en dios como aburrida inútil inhumana o como un acto de fanatismo irracionalidad inmadurez o cobardía es decir sigue calumniando a dios la serpiente sigue atacando con especial saña a la mujer porque sabe que la ruina de la mujer es la ruina de la sociedad y se esconde quiere que dudemos de su existencia quiere que nos equivoquemos y que no entendamos nada hasta que sea demasiado tarde el texto de hoy sin embargo no acaba en desesperanza sino en un anuncio de salvación dios se pone de parte de la mujer y defiende la obra de la vida humana a la cual está ligada el éxito mismo de la creación por decirlo así hoy el señor promete que la descendencia de la mujer aplastará a la descendencia de la serpiente así ya desde el comienzo de la biblia entendemos que estamos en batalla pero que hay un vencedor el cual saldrá del vientre de la mujer la historia de la salvación nos dará finalmente el nombre de ese vencedor jesucristo gozos desde antiguos los patriarcas aguardaron tu venida hacia ti miran los siglos esperándote mesías que no queden en suspenso nuestros brazos que te ansían ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida fue David un hombre grande que reinó por muchos días en su tiempo los judíos conocieron paz y dicha pero tiempos son mejores anunció una profecía ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida ¿qué será el rumor de alas en los cielos que se agitan? hace poco se ha sabido la bellísima noticia el arcángel ya le ha hablado y ha aceptado llamaría ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida con el sí de aquella virgen pura y pobre tan sencilla ha brillado aquí en la tierra celestial sabiduría que los sabios de este mundo canten pues y bien repitan ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida el remedio necesario para nuestra rebeldía y la fuente de la gracia que perdida aparecía todo viene de tus labios de tus manos y fatiga ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida san jose roga en silencio caminando con maría va buscando la posada que parece tan esquiva nuestra casa ya se ha abierto para darles la acogida ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida ya los valles se levantan ya los valles se levantan ya se abajan las colinas ya la noche va pasando ya la luz viene de prisa ya la casa se ha llenado se ha reunido tu familia ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida con amor cuanto podemos nos unimos a maría con jose ya te imploramos que no atrases tu venida bien postrados ya nos tienes todo aguarda tu visita ven jesús te suplicamos dale vida a nuestra vida oración a la santísima virgen maría con las palabras que te saludó el mensajero del cielo el santo arcángel gabriel nosotros te saludamos hoy maría santísima y te decimos llena de gracia tú eres la muy amada y muy amorosa en ti dios escribió su palabra de salvación para todos los pueblos y de tu fe admirable somos deudores todos porque tu docilidad al espíritu santo hizo posible el milagro que no volverá a contemplar los siglos la encarnación del hijo único de dios con gran confianza nos acercamos a ti dulce doncella de nazaret y con gran alegría nos unimos a tus sentimientos de ternura en la espera del nacimiento de cristo eres amable y pura sencilla y valiente buena amiga buena esposa y buena madre acepta hoy nuestro ruego te suplicamos y conviértete en nuestra guía y maestra en la contemplación del misterio del niño dios danos de tu mirada para reconocer y adorar al dios que se abaja al dios que busca a sus ovejas descarriadas el dios que se humilla con caridad y nos levanta con misericordia danos tu fortaleza para seguir los pasos de este niño prodigioso también cuando sus palabras nos parezcan difíciles o cuando tengamos que verle afrentado en la cruz tu ejemplo nos anima y tu plegaria nos fortalece ruega por nosotros y junto a nosotros llévanos a la obediencia del evangelio santísima virgen maría madre del amor hermoso dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santísima virgen maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santísima virgen maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santísima virgen maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración a san jose san jose reunidos en oración recordamos tu vida y tu misión y te saludamos con admiración y profunda gratitud hombre de dios modelo de virilidad y de liderazgo heredero humilde y grande de la casa del rey david obrero de la causa del reino de los cielos recibenos y danos tu abrazo de amigo y hermano en la fe san jose con amor intenso y puro cuidaste de maría y de jesús los grandes tesoros de dios padre en esta tierra supiste hacer bien tu tarea llegaste a buen puerto la barca llegaste con mano diestra tu hogar y supiste permanecer sencillo y discreto obediente en todo a la voz interior de tu dios a quien amaste y serviste con ardor y generosidad hasta la hora santa de tu muerte san jose cuánto nos enseña tu manera de ser esposo y de ser padre necesitamos hoy de la delicadeza y de la fortaleza de tu alma santa para volar a la mujer sea doncella o madre y para defender la vida humana especialmente cuando estás amenazada o es menos valorada san jose padre virginal de jesucristo custodio de la vida en el espíritu santo ruega por nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino haz tu santa voluntad haz en la tierra como se hace en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración al niño Jesús Jesús tu nombre dulce y poderoso eleva el corazón a la esperanza que no podemos esperar de Dios que nos ha dado todo en ti que no podemos esperar de ti que te has dado en sacrificio por nosotros bien oculto en las ropas de la humildad entraste a este mundo y bien desnudo de tu orgullo saliste de él así nos vestiste con tus virtudes y nos desvestiste de nuestras miserias nos diste tu carne limpia de niño y aceptaste las llagas pavorosas de nuestro antiguo pecado niño Dios hermoso sobre toda hermosura niño Dios espejo limpísimo del amor del padre por la humanidad niño Dios luz de pureza que has llegado en medio de la noche para vencer a fuerza de amores a las espesas tinieblas del egoísmo y la vanidad niño Dios candor incomparable humildad suprema adorable salvador niño Dios ante ti nos postramos de buen grado siguiendo el ejemplo de los pastores humildes y de los sabios venidos de oriente niño del pesebre cuántas lecciones nos das sin decir una palabra en tu silencio eres maestro y en la impotencia de tu pobre cuna eres más fuerte que todos nosotros padeces frío pero traes el fuego lloras pero brindas consuelo callas pero enseñas a los sabios sufres pero en ti reside toda alegría y todo gozo Jesús niño con amor te suplicamos por todos los niños y niñas del mundo especialmente por los que no pudieron nacer tú que bien sabes de pobreza migración forzosa y exclusión social compadécete de los niños y niñas que viven tu drama cada día tal vez sin conocerte ni poder saludarte inspíranos también las palabras y acciones que defiendan la vida humana de camino en esta tierra y de cara a la bienaventuranza eterna tu rostro Jesús que una vez ofendimos ahora debe ser contemplado con indecible gratitud tu palabra que una vez rechazamos ahora debe ser atendida y puesta por obra tu corazón que una vez lastimamos ahora debe ser rodeado de amor y alegría de adoración perfecta y rendida obediencia Jesús grandes y sin medida son los méritos de tu infancia por ellos te suplicamos nuestra propia conversión así como la propagación del evangelio a todo lo creado que la buena noticia de la navidad alcance a todos porque tú quieres que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad tú vives y reinas por los siglos de los siglos amén madre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos gracias por estar aquí gracias por participar gracias por unirse a este momento de oración y de fraternidad el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre amén gracias